El Córdoba entra en la primera de su semana decisiva. Jugará el próximo domingo ante el Lorca a partir de las 7 de la tarde la ida de la eliminatoria por el ascenso directo frente al Lorca. Nosotros, para hablar de ella, tenemos a dos de los máximos protagonistas de la temporada y dos que van a centrar muchas de las miradas, que no son otros, sino Moja Trore y Alberto Quiles. ¿Qué tal los goleadores de este Córdoba? No sé si compartís esa opinión, que entramos en la semana decisiva, una de las semanas decisivas, por lo que llevamos peleando todo el año, entra ya el play-off, Alberto. Hombre, claro, que ahora llega lo más bonito, ¿no? Hemos sido campeones, hemos hecho una buena temporada, pero ahora es lo más importante, por lo que venimos luchando desde la pretemporada y ojalá que dentro de una semana estemos celebrando el ascenso. Es el momento, ¿no, Moja? El momento más esperado de la temporada. Sí, claro, vamos, está trabajando fuerte los entrenos, todo el esfuerzo de todo el año, pues estamos esperando este momento para poder hacerlo bien y, bueno, esperemos que salga bien y seguramente saldrá bien con el equipo. Es una semana también un poquito triste porque hemos conocido la lesión de Sebas Moyano, no va a poder estar, aunque desde fuera me imagino que también la motivación es extra para dedicarle el ascenso, ¿no?, a Sebas. Sí, la verdad que ha tenido muy mala suerte, nuestro entrenamiento se lesionó, ahora lo importante es que esté tranquilo, es una pena, pero que se recupere bien, que llegue para la temporada que viene lo mejor posible y, nada, desearle suerte y ojalá que el ascenso también va a ser por él. Ojalá. Ojalá. Yo estoy dispuesto a jugar, yo creo que quiero jugar al final en banda arriba, quiero aportar el equipo con mi trabajo y goles y asistencias, lo haga falta, ¿no? La posición es lo de menos, claro que estoy más cómoda arriba, pero sobre todo lo que hacer en banda no es el problema. Viene el Lorca, un rival que ha conseguido 78 puntos en su grupo, con 18 equipos, una puntuación bastante alta. Imagino que al final el rival es lo de menos, todos son campeones, todos son fuertes, pero no sé qué os parece jugar con el Lorca, un equipo que además también tiene historia reciente detrás en segunda, casi en primera. Yo creo que nos ha tocado un buen rival, un rival, como has dicho, fuerte, todos los que quedan primero son fuertes, además encajan muy pocos goles, pero nos viene bien porque primero jugamos aquí en Alarcán, en un campo grande, y luego el campo de ellos está muy, muy bien. Y bueno, estamos trabajando en ello y a ver cómo se da el partido. El Lorca, además, lo decía Alberto, es el segundo menos goleado de todos los que han sido campeones de grupo. Imagino que también eso para los dos, que sois delanteros, los máximos goles de este equipo, una motivación extra, ¿no? Sí, está claro. Siempre es bueno romper la racha de los equipos que son menos goleados, pues claro, siempre es una motivación extra, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos por nosotros, hacer nuestro trabajo, estar activos todo el partido y seguro que las cosas saldrán. Bueno, os voy a poner un pequeño aprieto. Alberto, ¿cuántos goles llevamos esta temporada? Veinte. Veinte. ¿Y Kiles? Veintidós. Lo tenéis claro, eso lo tenéis claro. ¿Qué destacaréis? Porque vais a formar, prácticamente formáis una gran pareja. ¿Qué destacáis el uno del otro? Me gustaría saber, ¿qué es lo mejor que tiene Moja? Moja es súper diferente a mí, ¿no? Es fuerte, súper rápido y eso para el equipo viene de lujo, porque cuando el equipo está ahogado, el rival está presionando, sabemos que tenemos a Moja ahí arriba. Después hace mucho desmarque, que a mí eso me da la vida, porque crea muchos espacios que los aprovecho yo y la verdad que es un jugador que me gusta jugar con él. ¿Y de Alberto? Sí, no, es todo lo contrario, la verdad. Él en el juego de espadas es muy bueno, aguantando los centrales, y en el juego del área es muy bueno y aprovecha eso, que a mí me gusta caer a banda y luego está en el área. Pero sí, nos cogen muy bien, la verdad. Y una última, os dejo, ya os dejamos tranquilos. ¿Habéis jugado los dos durante vuestra trayectoria en otros filiales? En tu caso en el Celta, también jugaste en el Elche el año pasado, te formaste en el Español. ¿Habéis vivido alguna vez un ambiente como el que hay aquí con la afición tan volcada con un equipo filial? La verdad es que no, porque la afición del Córdoba es una afición que, como tú has dicho, se vuelca mucho. Yo tuve la suerte de jugar en el Celta la Copa del Rey, que era algo parecido, pero tan fuerte como ahora, no, la verdad que no. Lo que se espera aquí el domingo es tremendo. ¿Habéis tenido el apoyo durante toda la temporada? Imagínate el playoff. Sí, sí, la verdad que sí. Normalmente yo estaba en equipos que son ciudades grandes y tal, y normalmente no se están volcados, y por lo que veis las redes sociales y tal, pues se prevé que el campo estará lleno, y eso es lo que queremos todos, para obtener nuestro apoyo de nuestro equipo en casa y poder apretarlo bien. Bueno, pues son los goleadores del Córdoba, ya han visto, se conocen bien, Alberto Quiles y Moja Traoré, ambos importantes, muy importantes, de cara a esa primera cita, que será aquí el próximo domingo a las 7 frente al Lorca. Ojalá que dentro de dos semanas estemos hablando del regreso del conjunto blanco y verde a 2ª División B. Ñ el próximo domingo.